Mi valoración es que necesitamos una aceleración en el trabajo que estamos haciendo acerca de la transición energética en el cambio climático. La verdad es que si seguimos con la velocidad que tenemos al momento no lograremos los dos grados centígrados como máxima subida, entonces habrá que acelerar este cambio. Este es un cambio que va a impactar tanto el sector energético desde un punto de vista tecnológico así como las empresas energéticas desde el punto de vista financiero y también los gobiernos en su trabajo como naturalmente para preparar leyes, decretos y todo eso. Yo pienso que todos entienden que hay un problema de cambio climático pero aún no estamos en el momento donde todos entienden que hay que acelerar la transición energética. Me encanta esta pregunta, la verdad, retos y oportunidades. Y yo pienso que hay muchísimas más oportunidades que retos. La verdad me gusta mucho conectar el cambio climático con el cambio tecnológico. Vivimos en una época donde el cambio tecnológico no es linear, es exponencial. Entonces lo que veo es que hay enormes oportunidades de aplicar digitalización y otras innovaciones técnicas a todo lo que es el sector energético. Yo pienso que el sector energético tiene muchísimo que beneficiar del cambio tecnológico que tendríamos todos que abrazar. El cambio tecnológico dará muchísimas más oportunidades de trabajo, de trabajo calificado y de innovación que pienso van a mejorar la vida de todos los consumidores incluyendo los mil millones de consumidores que no tienen acceso a la electricidad. La respuesta es muy sencilla. Las políticas más efectivas serán las políticas que permitirán la introducción del cambio tecnológico en el periodo de tiempo más corto posible. El Banco Mundial valora el sector energético de una forma muy importante. He dicho que hay 400 profesionales dentro del grupo global que se ocupa de energía y de actividades extractivas. Hay alrededor de 40 mil millones de dólares de inversiones. Hay un trabajo enorme con muchísimos países, con instituciones gubernamentales, con instituciones no gubernamentales para producir leyes, regulaciones que permitan la introducción de tecnologías en contra del cambio climático, que permitan transparencia, la gobernancia del sector. Entonces, es muy importante para el Banco Mundial estar en el centro de este debate y ser capables de ayudar a los países a producir medidas legales y regulatorias que ayuden la transición, que ayuden la introducción de nuevas tecnologías. Pienso que el Banco Mundial hace un trabajo muy importante en este sentido, pero no podría pensar al Banco Mundial haciendo este trabajo a solas. Lo hace con el Fondo Monetario, lo hace con la Unión Europea, con la Asociación de Países de Asia, con las Asociaciones de Países de Latinoamérica, con todos los países por sí mismos. Es un trabajo de equipo. No se puede pensar que una institución por sí misma pueda llevar a cabo un cambio tan palautino de forma singular. Las empresas españolas históricamente siempre han tenido un rol puntero en el desarrollo de la tecnología innovadora de las renovables. No solamente desde el punto de vista de las empresas energéticas en el sentido tradicional, sino también en las empresas de producción de materiales para renovables. Pienso a Gamesa, por ejemplo. Y también las consultoras, que han tenido grande éxito en muchos países del mundo para ayudar a los gobiernos en temas legales o de regulación. Pienso, por ejemplo, a mercados. Entonces, si pienso que históricamente las empresas españolas han tenido este éxito, pienso que esto se pueda repetir desde un punto de vista de producto, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista técnico. Me gustaría ver las empresas españolas no solo en los países donde tradicionalmente exportan, como por ejemplo América Latina, Norte de África, Europa, por supuesto. Me gustaría ver mucho más las empresas españolas, sobre todo las energéticas, en grandes países de Asia, como por ejemplo India, Indonesia, Vietnam, donde pienso que hay enormes oportunidades de exportación, donde hay enormes oportunidades para deslumbrar las capacidades de las empresas españolas. Música 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 Música